¡Ahí está! La prensa está en el lugar esperando para ver tus habilidades. ¡Adelante! En 400 metros, curva abierta a la derecha. Siga por la derecha. En 400 metros, gire a la derecha. En 400 metros, gire a la izquierda. En 400 metros, gire a la izquierda. En 400 metros, gire a la izquierda. ¿Estás listo? En 400 metros, gire a la izquierda. En 400 metros, gire a la izquierda. Esta es difícil. En 400 metros, gire a la izquierda. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Fue un récord! ¡Parecería! ¡Bien hecho! ¡Fue un récord! 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 ¡Fue un récord!